Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historias Saka White Black Y yo sin ti y tú Perdón Runda Oh B-Y K-D2 Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba que nos vamos Vendonos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Y que pa' la rumba que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Oh 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 Bailando nos desquitamos Tengo el mal de amor que nos va a causar Te lo hicieron a ti Me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que se fue Lo que se fue Lo que se falta Lo que se fue Lo que se falta Lo que se fue Lo que se fue Lo que se falta Me dijeron que No hay mal que por bien nos vengas Y no hay tiempo que no te tengas Pégate ven ven Pa' casa ven ven Tengo la medicina pa' ponerte bien bien Loquísima, durísima En verdad que está riquísima Tu mirada asesina Dice que soy tu víctima Baby Hágame enloquecer Nos perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos De bien no nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Oh, 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 oh Bailando nos desquitamos Eh, eh, eh Del mal de amor que nos ha causado Oh, 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 oh Bebiéndonos sol y llámanos Eh, eh, eh Del mal de amor que nos ha causado Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Oh di Kennedy Y me sigo mami Chiqueme y te sigo Chiqueme and get Sígueme que 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 sígueme Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video